de infección muy grande de casos de Omicron que debería alcanzar su punto máximo en algún momento de esta semana, posiblemente cerca de 90 mil casos por día. Esta es la nueva proyección de investigadores de la Universidad de Florida que en un principio pronosticaron que el pico máximo en el estado estaría dado en febrero, pero ante la abrumadora cifra de contagios y el récord de infecciones de más de un millón a nivel nacional registrado en enero, se vieron forzados a recalcular el modelo. Omicron causa un pico mucho mayor en casos, probablemente de tres a cuatro veces más alto en la misma cantidad de casos, pero también estamos pronosticando una tasa de mortalidad y hospitalización mucho más baja, tal vez un tercio en comparación con lo que observamos de Delta. Más de 47 mil 700 nuevos casos de COVID-19 fueron reportados el lunes por el estado de Florida, de acuerdo al más reciente reporte de los CDC. Sin embargo, el estado rompió el récord de contagios el fin de semana, con un acumulado de más de 126 mil infectados en tan solo dos días. Los investigadores pronostican que esta semana podrían subir más los contagios y posteriormente empezarán a bajar. Bueno, de acuerdo con nuestra proyección, para finales de enero deberíamos estar, al menos en lo que respecta a los casos reportados, deberíamos tener un nivel bastante bajo, probablemente sigamos teniendo personas en el hospital y luego algunas muertes por infecciones anteriores, pero a finales de enero deberíamos estar en niveles muy bajos en cuanto a casos de COVID reportados. Para el epidemiólogo y bioestadístico Ira Longini, investigador en este estudio, las muertes por Omicron serán mucho más bajas que por Delta. Su preocupación hoy radica en un posible colapso del sistema de salud a causa de la cantidad de contagios por Omicron. Muchos trabajadores de la salud se infectarán, así que la combinación creo de escasez de personal y aumento de las hospitalizaciones, aunque no tan grande como con Delta, pero de todos modos probablemente ejercerá presión sobre el sistema. Los investigadores ya miran el avance de otras variantes y descubrimientos como Delta Cron y por el momento aseguran que no significan mayores amenazas para la salud pública del estado. Desde el sur de Florida y para Noticias TVB, en Manuel Villalobos. ¡Gracias! ¡Gracias!